Aquí ya queremos llegar a Memphis, Tennessee, falta como unas dos horas para llegar, hoy tocaremos en el Rodeo Disco, el famoso Jason, ¿y qué? ¿Dónde vamos Jason? Vamos para Tennessee, hija, el Rodeo Disco, en Memphis, Tennessee, hasta Memphis, Tennessee, vamos, vamos a durar más tantas horas para llegar. En el cuarto del caballito levanta los hombros y pega un riquito, vamos a ver que sabe bailar, el nuevo ritmo que sabe bailar, vamos a ver que sabe bailar, el nuevo ritmo que sabe bailar. Guacu, 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 guacu... ¡Gracias! Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver que sabe bailar Es nuevo ritmo que hace a todo dar Vamos a ver que sabe bailar Es nuevo ritmo que hace a todo dar Bien paisante Bien paseado Bien de pelado ¡Bien pelado! ¡Te Scripture! Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito Levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver que sabe bailar Es nuevo ritmo que hace a todo dar Vamos a ver que sabe bailar Es nuevo ritmo que hace a todo dar Arrepicuaco, yeah! Y nos fuimos! Llegamos, Santa Rosa! Llegamos, Santa Rosa! Borrachito he pasado mi vida Y haré yo con mi viso infeliz Si muriendo me regalan una copa Que andamos ya en Santa Rosa, California Me ando cayendo Y arriba guerrero Yo les digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven enterrado Y los voy... Llegando... A Santa Rosa Desde Los Angeles hasta Santa Rosa No, de Memphis a Los Angeles hasta Santa Rosa Ya llegó la mosca El famoso nájera El hombre verde Y las guitarras van a recoger aquí Y las guitarras van a recoger aquí ¿Estamos en donde en Ajera? Ahí en... Casa del Mar Casa del Mar Con nuestros amigos de Beto y sus canarios Si no se confundan Vamos a estar doblando también ahí al rodeo de San José Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar ¿Nuestro qué? Nuestro chofer ¿Nuestro chofer? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chofer? ¿Cómo se llama el chofer? Eh... Promociones Bautista ¡A cabrón! ¡A cabrón! ¡A cabrón! ¿Un chofer y promociones? Sí Ya... Ya se... Ya le dimos el título Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el... Nuestro mánager exclusivo ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Rosento me encancha ¡A cabrón! ¡A cabrón! ¡A Mario Bautista también! ¿Cobritos desde... ¿Dónde? Santa Rosa, California Santa Rosa, California Síganlo Como Producciones Bautista En el más arremangado de Chicago De Merojito, Ciudad de México, ¿no? Ah, no Si te acuerdas ¡Ah, Parícuaro! ¡Ah, Parícuaro! Estoy confundiendo a otro Te les presento a Terminator I'll be back Si está en Algoncito el Primo, mira Súbete a la chocolate Señores de los verdes ¿Cuál es el albiato? Son litros El Primo se va a cambiar Un echillo Ya está viejito Ya está lo que... Lo que diga mi viejito Chulo ¿Estás enojado, Max? No A ver, voltea para acá Voltea para acá Voltea para acá Max está enojado Jala con sus pastillas Ahí viene el Primo El Compa Najera El más viejito de la agrupación Y el Compa Promotor Bautista González Alias Najera De Najera Si, de Najera Si, de Najera Jeje De la cámara que decías De la cámara que decías En tu cámara te lo traes Con aire al camarón Está bien ¿Cuánto está bien? ¿Te gusta tortillas de maíz o de maíz? Maíz Maíz Coca de Pelecas Acá le estamos tomando los dos Y la pinche coca No mames No mames ¿Ya saque? ¿Ya saque? ¿Ya saque? Está tomando los dos De aquí de la pinche coca Yo creo que Le agarras Y mi coca acá está Entonces en pocas palabras Aume Sandu Sí Decepciones Son novios Son novios Decepciones también Son novios No, no, no Yo ya estaba tomando Ahora si Pelecas Vas a tener harta suerte Para las viejas Este cabrón tiene harta suerte Para las viejas Yo tengo más suerte ¿Sí? La misma coca para dos Porque está la economía Media cabrón La economía Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón No se volviendo Aquí es donde estoy ganando El riesgo vale la pena Cosas ya que no se ven Y el más está rojo la siembra No es fácil este negocio Porque hay que otorgar las leyes Hay que avermoñer los ojos Y dormir como las nieves Pero el dicho de nosotros De que se puede, se puede Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y a ver. ¡Sí, tarro borracho! Ay, 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 ay. Se le acabó a su carrera Seguiremos trabajando Resortiendo la manjetera producto me harán pesado soy por ciento de la sierra mucho disfruto de tus caricias y tus encantos pero con la banqueta con la banqueta se fue pero en la vida todo le echó a la puta le pegó aquí en la esquina si es que fue él oh my god esto es horrible esto es horrible esto es horrible f**k 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 ahora primitos estamos apenas cenando después de la tocada después de la fatal la dejamos en santa rosa venimos a cerrar aquí en san jose está echando unos ricos tacos de cuna de manchera el ron aquí está el mario aquí está el guachi también también a veces pasan cosas que que uno no quiere como a mí me ganó el sueño y qué pasó me dijeron que sí y pues ahí pues qué pasó pues vale pura acción nos sentamos así yo creo no no vamos a ver en el Oh my gosh, I always have to remind myself